¡Hey Gaby! Ahora puedes saltar a la casa de muñecas de Gaby Con seis gato habitaciones Gato ascensor Y un tubo de delivery Tiene más de 60 centímetros de alto Incluye a Gaby y Pandy La casa de muñecas de Gaby es perfecta Los sets adicionales se venden por separado